Eso no lo vas a lograr Porque el amor que te tengo Nunca, nunca morirá Porque el amor que te tengo Nunca, nunca morirá Pájaro de libre, muero eres tú Muera si quieres volar Pájaro de libre, muero eres tú Muera si quieres volar En busca de otros amores te irás Que solo te harán llorar En busca de otras fronteras te irás Pero sé que volverás Volverás, volverás Volverás como a ferida Volverás, volverás Volverás como a ferida Y porque tú lo esperabas Al estilo Proyecto Coraza Y acomodo su exquisito compadre De dinero Salud ¡Echale con la C! 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 Sembraste una flor en mi corazón que crece más y más ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di, ahora pienso solo en ti Cuando me cuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Desde el sur de Quito, estás en la mezcla con Pablo, Pablo y DJ ¿Dónde estarás chiquitita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve que dejarte por lo que me da más ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, arriba, arriba Sale la luna, sigue bailando Sale el sol, sigue gozando Que dirán de mis amigos Más queridos de cuatro días Sale la luna, sigue gozando Sale el sol, sigue bailando Que dirán de mis amigos Más queridos de cuatro días Este DJ suena en HD Baile mi gente, la vacaré Mi son, saque el pañuelo Le dé una vuelta y a gozar Baile mi gente, la vacaré Mi son, saque el pañuelo Le dé una vuelta y a gozar Más queridos de cuatro días 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 Qué rico suena este DJ Desde el sur de Quito Estás en la mezcla con Pablo Pampe Athlete Dга Edu guests de tres días Los días Perfecto Och caldo Gracias.